... Señores, quietos, la delantera vamos a levantar solo un poquito, solo un poquito. Avanzamos, venga, ya podemos apoyar. Por favor. La casera, Fran. Vale, quietos, quietos. La parte de adelante, muy despacio, vamos arriba. Muy despacito, a lo que yo mando. Un poquito más. Un poquito más. Ahí, mantenemos, mantenemos. Abajo. Seguimos avanzando. La parte de adelante, muy despacio. Salú, avere. Pero la parte de adelante, muy despacio. ¡Soyores, sin avanzar ya la encienda, sin avanzar! ¡Qué bonito, ¿eh? ¡Soyores, sin avanzar!